Nicaragua reporta crecimiento en el comercio exterior. De un total de 105 productos enviados al exterior en los primeros ocho meses del año, se reportó un crecimiento de 395 millones de dólares, un 16% superior con respecto al mismo periodo del año pasado. Los datos fueron brindados por el Centro de Trámite para las Exportaciones CETREX, quien además explicó que se mantiene un comportamiento positivo de las exportaciones debido al incremento de los precios y el volumen de lo exportado. Detalla que el oro en bruto alcanzó una factura de 653 millones, el café oro 617.3 millones, la carne de bovino 476.5 millones, el azúcar de caña 111.9 millones, los frijoles 83 millones, el maní 77 millones, bebidas líquidos alcohólicos y vinagre 58 millones de dólares. Asimismo, el tabaco en rama 42 millones, aceite y grasas 39 millones, pescado 38 millones, queso mozzarella 34 millones y otros productos del mar 32 millones, los puros elaborados 27.6 millones, el ron 27 millones y el café procesado 12.2 millones de dólares. Explican que Nicaragua reportó un aumento en el volumen exportado y se situó en 67.16 millones de kilogramos. Todos estos productos llegaron a 101 países de destinos. Entre ellos, se destaca Estados Unidos, que compró oro, café, carne de bovino, azúcar de caña, pescado y langostas. Igualmente, México adquirió productos valorados en 123 millones de dólares, con un crecimiento de 19.9 millones de dólares. Según Cetrex, también el mercado centroamericano y el Caribe sigue comprando productos nicaragüenses. Para Noticias 12, Luisa Centeno.